Elementos de la Policía de Cancún se reunieron la mañana de este lunes muy temprano para exigir a las autoridades que le paguen los recursos del programa de fortalecimiento para la seguridad municipal que año con año envía la federación a todos los municipios del país que reúnan los requisitos, pero que en Benito Juárez año con año le hacen cansada a los policías. De hecho, una fuente al interior de la corporación aseguró que este recurso lo ha utilizado la administración de Remberto Estrada para pagar adeudos a proveedores sin importarle las condiciones de la seguridad y dejando asientos de policías homologados sin este recurso que sería aproximadamente de $18,000 pesos por elementos. Esta protesta de los elementos también obedece a que este recurso debe ser empleado a más tardar el último día del año. Si no es ejercido en tiempo y forma, la federación solicita el reintegro del mismo. En el caso del municipio de Benito Juárez se dice que se están pagando adeudos que tienen más de 10 años desviando ese recurso que debe ir a las manos de los policías homologados y en las próximas horas les darán respuesta a los policías para que no descuiden sus labores.